Hola a todos. Se avecina otra subida de impuestos. Ya lo están anunciando una y otra vez. Más impuestos. Ya subieron los impuestos en el año 2012 porque había que salir de la crisis y porque nos habíamos encontrado con un agujero fiscal absolutamente monstruoso. Pero ahora, cuando se había conseguido reducir un poco la carga fiscal con las últimas bajadas de impuestos, ahora lo que hablan es de mayores impuestos. Si hablan de impuestos que no van a afectar a la economía, fíjense esto. Es un oxímoron. Un impuesto que no afecta a la economía. Claro, no afecta a la economía del que cobra. Vamos a ver qué es lo que se va a hablar. Estamos hablando, para empezar, de un tipo mínimo de sociedades del 15% sobre el resultado contable. Ojo a esto porque esto es muy importante entenderlo. Las grandes empresas en España, según los datos de la agencia tributaria, pagan alrededor del 19,8% de impuestos de sociedades sobre la base imponible. ¿Qué es lo que significa que te pongan un mínimo del 15% sobre el resultado contable? Doble imposición. Significa que lo que se está poniendo es un aumento de impuestos que puede llegar a ser más del doble con respecto a la base imponible, sobre lo que tú tributas. Porque hay una serie de factores, por internacionalización, por diferentes activos que están en otros países, etc., etc., que, como cualquier empresa, tiene derecho a deducirse. Por lo tanto, ese impacto, ese impacto tan importante, es uno de los mayores escollos, y lo hemos visto en países de nuestro entorno, es el mayor escollo, precisamente, a lo que hemos hablado en tantas ocasiones, a la importancia de atraer mayores y mejores empresas a nuestro país y, además, mayores y mejores inversiones, porque es directamente negativo con respecto a la inversión. Directo, absoluto, ¿no? Entonces, primero, un problema, además, de competencia con respecto al resto del mundo, de competitividad. Ni siquiera, ni siquiera los países como Francia, etc., tienen una agresivísima fiscalidad como esta. Para nada, para nada. De hecho, las grandes empresas en España pagan alrededor, en tipo efectivo, más o menos exactamente la misma cantidad, alrededor del 19,8-19%, con respecto a las empresas de nuestro entorno, de los países de nuestro entorno. En vez de pensar en países que han crecido mucho más, creado mucho mayor empleo y, además, reducido su endeudamiento y reducido sus desequilibrios, como Irlanda, con bajos impuestos, lo que hacen es poner escollos a la inversión. Impuesto a las tecnológicas. ¿Qué es eso del impuesto a las tecnológicas? Un peligro. Un peligro fundamentalmente, ¿por qué? Porque le están poniendo un impuesto unilateral, por nacionalidad, a un tipo de empresa. Imaginaos que yo he decidido mañana ponerle un impuesto a los hoteles franceses en España. ¿Y por qué? Porque no aplica a las empresas europeas, para empezar. Pero es que, además, ese riesgo es muy importante en un momento de guerra comercial, de tantos desequilibrios como se están viendo entre países, que se le ocurra a alguien unilateralmente a España poner ese impuesto. ¿Por qué? Porque inmediatamente se genera una respuesta por parte de otros países que pueden decir Ah, y las empresas españolas que pagan impuestos fundamentalmente en España y no en Estados Unidos o en otros países. Ojo con ese impuesto. Además, lo paga usted. No lo pagan las tecnológicas. No es un impuesto a las tecnológicas, es un impuesto a los clientes de las tecnológicas. El impuesto a la banca es exactamente lo mismo. Es un impuesto al ahorro. Es un impuesto a los ahorradores. Y, además, es regresivo, porque le cuesta más a los ahorradores, a los clientes que tienen menos recursos, por supuesto. Por lo tanto, uno de los grandes riesgos es, además, el desincentivo al ahorro, que es ya lo que nos faltaba. Impuesto al diésel. Nos hemos pasado toda la vida escuchando que había que comprar coches diéseles, que los coches diésel tenían una mejor fiscalidad porque se incentivaba, etc. ¿Y ahora qué hacen? Equiparar. Equiparar como al alza. Ah, ¿y por qué impuestos medioambientales? ¿Vale? Pero esos impuestos medioambientales no van a reducir su factura de la luz para nada. No se van a reducir los costes que tiene la factura de la luz en impuestos, en subvenciones y en coste del clima. Es simplemente un pago adicional. Bien. Residuos plásticos. Lo mismo. Lo va a pagar usted. Deducciones. Eso significa no solamente esto que hablábamos antes, sino que si eliminas deducciones, adicionalmente es un doble aumento de impuestos para las empresas. Justo lo que necesitaba un país que lo que tiene que hacer es crear empleo y atraer capital. Y luego está mi palabra favorita. Miren, mi palabra favorita. Mi palabra favorita es armonización. ¿Qué es armonización? Armonización es subir. Armonización es que las comunidades autónomas, que son infiernos fiscales, conviertan en infiernos fiscales a las que todavía dejan respirar un poco a sus ciudadanos. De nuevo, un factor de destrucción de competitividad, porque el problema no es España, el problema es el mundo. Y cuando esas comunidades que dejan respirar a los ciudadanos tienen una fiscalidad similar, perfectamente en línea con la media de sus comparables en otros países de la OCDE, o, sorpresa, armonizar es subir, es decir, convertir al infierno fiscal para mantener las redes clientelares los 28.000 millones anuales de administraciones paralelas, armonizar, subir. Por supuesto, ¿qué supone todo esto? Pues esto supone que para un autónomo, que le van a subir las cuotas, supone prácticamente multiplicar por dos las cuotas, que ya le suponen un escollo enorme a los autónomos. A las pequeñas y medianas empresas les puede suponer un aumento de impuestos de hasta el 10%. Y a una renta media, a una renta media de unos 20.000 euros, le puede suponer un aumento de gastos, de gastos por todos estos impuestos indirectos, de alrededor del 9% hasta el 10%. Otro de los problemas fundamentales es los regresivos que son estos impuestos. Estos impuestos son impuestos que van directamente, directamente al corazón de la creación de empleo, de la inversión y de la mejora del patrón de crecimiento. ¿Por qué? Porque estás atacando a los sectores de alta productividad, porque estás atacando al ahorro, porque estás atacando al consumidor y porque estás atacando a la inversión. Justo lo contrario de lo que necesitábamos. Muchas gracias. Gracias.